La Fuerza de la Cámara Hola, María. ¿Qué llames de Conojo? Soy Juana, la ingenio. Amiga de tu carne. Tienes razón, he cambiado mucho. Yo quería a la abuela. Pensé que con todo lo tanto también debe de quererme. Pero todo el amor que sentía por él se convertió en un odio que no me deja vivir. Pero tendrá que llegar el día. Tendrá que llegar. A mí me llaman la negrita del vacay. Porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al güey. Porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. A mí me gusta el merengue bien bailao. Con un negrito sabroso que hacía buen mazo. A mí me gusta bailar de medio lao. Bailar bien apretao. Este merengue bien sabroso. A mí me llaman el negrito del vacay. Porque el trabajo para mí es un enemigo. El trabajar yo se lo dejo todo al güey. Porque ese asunto lo hizo Dios como castigo. Lo que me gusta es el merengue bien ripiao. Con una blanca reflejera y buena moza. A mí me gusta recortarme enamorado. A maquiarme apapitao. Es la cosa más sabrosa. El trabajar yo se lo dejo todo al güey. Porque el trabajo para mí es un enemigo. a mi bebé. Porque el trabajo para mí es un enemigo. Eso es el problema que no hable bien cruel. Pero yo nunca me canso de bailar un buen merengue. José Hito Mateo de Dominica República andando Negrito Salsónomo Y digan si no es verdad merece mucho mejor y digan si no es verdad merece mucho mejor porque no es trabajar a mí me causa dolor porque no es trabajar a mí me causa dolor Está bien la muchacha